Hola mis amores, ¿cómo están? Bien, hoy vamos a hablar sobre lo que va a pasar en este nuevo programa de Laura Oso que va a ser transmitido por Unicable y Univision. Esta chica viene al set de Laura Oso y cuenta que tenía a su madre, ¿ok? Esta madre de ella adoptó a una gurisa, la cual, este, la abuela, ¿ok? La madre de esta chica que viene al set, este, se hizo cargo y bueno, ya estaba por morir. Entonces, cuando estaba muriendo, agarró, este, la madre de esta chica y le rogó a la hija que, por favor, se hiciera cargo de esta chica que ya había adoptado porque, claro, si estaba por morir, iba a quedar sola. La hija, este, agarró y le prometió a la madre, mira, yo me voy a hacer cargo de ella y también. A ver, el tema es que, este, la madre de esta chica que vino al set de Laura Oso adoptó a una hija, ¿ok? Ella iba a morir y entonces quería, este, irse tranquila y le pidió a la hija que se hiciera cargo de esa hija adoptiva que ella había adoptado para que quede claro, ¿bien? El tema es que ella no podía con esa hija, ¿no? O sea, no podía darle mucho cariño y mucho amor. Entonces, prácticamente, le dijo a la madre que sí, que la iba a adoptar y que le iba a dar el amor y el cariño para que ella muriera y se vaya en paz. Cuando ella muere, agarra y se lleva a la hija adoptiva de esta señora a la casa. Esta señora ya tenía una hija. El problema acá es que esta señora nunca le dio amor y cariño de hijo a esta hija adoptiva. Y hay muchas cosas que a mí no me gustan. Después pasan estas cosas de pelea. Sea hermano de sangre, sea hermano adoptivo, va a pasar siempre igual. Y ahora voy a decir por qué. Esta chica, ok, la hija adoptiva, le robó el marido a esta señora, ok, a la madre adoptiva. Porque ella, de chica, siempre hizo indiferencias con ella. A la hija de sangre la trataba como si fuese hija. Y a ella que la adoptó la trataba como una rima de mamá. Y la hacía fregar y hacía cosas mal y le pegaba. Yo creo que esas cosas no se hacen, ¿no? Si tú adoptas a una persona es para darle el cariño y el amor que ellos necesitan. O sea, no tiene nada que ver que sea de sangre o que no sea de sangre, ok. Y hay algo que a mí no me gusta. Si tú tienes un hijo que es de sangre y un hijo que es adoptivo. A ver, lo que le das a uno, le das al otro, ¿no? Porque después ustedes mismos, los padres, son los que generan estos problemas entre los hermanos. Que a uno le dices, ay, te va bien en la escuela y porque a otro le va mal y lo critica. No hay que hacer diferencia entre los hijos ni entre los hijos adoptivos. Si a uno le va bien en el riceo, perfecto, le va bien. Si a uno le va mal, bueno, le va mal, lo apoya, seguí el otro año. Pero eso de hacer a un hermano mejor que al otro no queda bien. No hay que hacer diferencia entre hermanos y hermanos adoptivos porque después ellos mismos se pelean. Y después empiezan a hacer estas guerras que hacen. Y aparte que lo que le das a uno le tienes que dar al otro, ¿no? Si le compras algo a alguien, al otro hermano se lo tienes que comprar también. Porque después agarra y se enoja, ay, mira, sí, a ella le das tantas cosas. Porque ese es sangre y yo soy adoptada. Entonces, si ustedes no hacen sentir a los hijos adoptivos como si fuera un hijo más. No se vengan a quejar después. Todo esto que la madrastra le hizo a esta chica se vengó y le robó al marido. Ok, ahora, qué feo de parte del marido que se esté metiendo con la hija adoptiva de esta señora. Y a ver, entiendo que ella, la hija adoptiva, esté enojada con la madrastra. Porque bueno, qué sé yo, o sea, sí le hizo de todo. Pero no es razón para estar metiéndose con el marido de nadie, ¿no? Porque fuera de lugar. Es como que es morder la mano de quien te dio de comer. Esas cosas no se hacen. Pero en parte entiendo su enojo. Ya van a ver este programa allá en YouTube, en Unicable, en Univision. Este va a estar el programa completo. No voy a contar toda la historia para que vean el caso. Suscríbanse y compartan este video. Activen la campanita. Y nos vemos en un próximo video. Los amo.